La Liga San Vilara en esta oportunidad, a Benedito Flores, por sus grandes y significativos aportes al fomento y desarrollo del baseball en toda nuestra provincia, y el buen trato a nuestra institución siempre, dado en la provincia de San José de Ocoa, a los seis días del mes de mayo del año 2003. Profesor San Vilara, presidente, a Montajera, cariñosamente con sí, conviene a recibir ese presidente de la Liga de la Liga. Bien, muchas gracias. ¿Estás feliz con ellos aquí o algún familiar? Vamos a llamar a un polo, espero que Angelo lo sepa, a su familia de él. Vamos a llamar a Presinal, Presinal, el Gondito, el que se me fue el nombre, Ismael. Ismael, ven para que tú recibes este reconocimiento, porque tú eres de la misma familia de esas personas de las cárceles, que han sido entregan las cartas de las invitaciones, que han sido el reconocimiento, que no está aquí, pero yo estoy cumpliendo, aunque no cumpla yo estoy cumpliendo con él. Tenemos aquí a Wilfredo Colnero Fredín, ese Fredín que fue la Liga, que también ha sido conmigo de una galvanía, que no entiendo. Y yo le agradezco el reconocimiento, Fredín, que estos están aquí. hay algún familiar de vino de Puebla Riva que vivía en San Rafael en el esfuerzo de Pena también le entregué su comunicación por Marmé hay alguien que va a echar Rafael aquí ven Reyngel Reyngel, ven, para que tú lo recibas para que tú eres en esa zona aquí reconocemos con el mismo pronunciamiento que dije anterior a Víctor Félix Víctor Félix, Vilo en memoria lamentablemente Vilo perdió la vida ya hace algún tiempo él fue otra persona que también trabajó conmigo y con otros niños durante toda mi vida y hoy yo quise reconocerlo también lástima que se nos fue el tiempo y que no pudiste hacerlo en vida pero aquí está tu reconocimiento Vilo y para tu familia se la ha llegado muchas gracias